¡Eso! ¡Con cuidado! ¡Muy bien, jinete! ¡Agárrate fuerte, Tito! Aguacito, no te vas a dar un ranazo, ¿eh? ¿Para qué? ¿A todo galopo o qué? ¿Cómo crees, chamaco? ¿Cómo crees? A ver, Juan te va a llevar a dar una vuelta y tienes que ir conociendo al animal. ¿Ale, Juan? ¿Ya se llama lo presentaste, que no? ¡Tito! ¡Más respeto! ¡Está bueno! ¡Arre mariachi! Ningún arre mariachi. ¿Sí? Con cuidado. ¡Está bueno! Juan, con cuidado, por favor. ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Ahora que está mi mamá, puedo aprender. Ay, mi amor, yo te quiero enseñar todo porque te amo. ¡Ándale! ¡Disfruten! ¡Ya están! Juan, te los encargo. Aguas conservando. ¡Claro que sí! Porque les trae ojerizos a los chamacos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Nos vemos! ¡Ey! ¡Con cuidado! Me cuidas, Angelita, ¿eh? Me voy. Buen día. Valeria, Valeria, espérate, por favor. Yo quería hablar de lo que pasó ayer. No, Mateo, ¿sabes qué? Olvídate de eso. Es mejor, pues, hacer de cuenta que nunca pasó. A ver. ¿Cómo me puedes decir eso hacia mí? Ese beso me llevó al cielo. ¿Tú? ¿Tú sentiste lo mismo? Sí. Pero... Tú te vas a casar. Y yo ya lo entendí. Entiéndelo tú también. Me voy. Voy a ver a Berenice. Bueno, te acompaño. Voy al pueblo. No, Mateo. No. Lo que pasa es que los dos son muy distintos. Muy distintos. Muy distintos. Pero son peleas normales. Antes de casarse, no se preocupen. Así que, por favor, entiende a tu novia. Ay, no sabía que estaban aquí. Vuelve al rato, padre. Vale. Estábamos entregando todos los papeles de la boda. Y ya está listo su traje, así que nos vamos a ir por él. Perdón, mi amor. Pásale, Valeria. A ver. Valeria, mil gracias por todo el esfuerzo que haces por los niños. Siéntate. Padre, no tiene nada que agradecerme. A mí me encanta estar con ellos. Ay, no sabe cómo me gustaría que ya pudiéramos cumplir ese sueño de poner el comedor comunitario. Sí. Sería muy bueno. Pero hace falta dinero. No, pero ya se nos va a ocurrir algo para conseguirlo. A ver. Pero bueno, yo vengo porque quiero pedirle ayuda con Tito. No sé si Mateo ya le contó que está buscando su mamá. Sí. Mateo me contó su historia y me dijo que su mamá se fue a Estados Unidos. Le estuve preguntando el adiócesis y conseguí estos números de teléfono. Tal vez le podemos preguntar a los misioneros que ayudan a los inmigrantes. Qué maravilla. No, es que cualquier información va a ser súper valiosa. Ojalá y alguien la conozca. También le voy a preguntar a una amiga que es abogada, que tiene muchos contactos allá en la frontera. Ojalá nos pueda ayudar. Perfecto. Gracias, padre. ¿Estás bien? Te noto algo triste. No, no. No, todo está bien. No se preocupe. ¿Seguro? Corazón. Ven, 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 ven. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿todo bien? A ver, ¿cómo van las cosas ahí en la mansión del terror? ¿Ah? Espérame, 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 espérame. Ya. Siéntate. Pues... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Te traje la gema. ¿Ya ves que te conté que alguien la arrancó páginas? Yo sé que ves que tú has cosas importantes ahí y quiero que tú me vayas a decir. ¿Qué me decían? ¡Obvio! A ver, ¿qué quieres saber? ¿A qué estética vas? No, ¿cuándo fue tu primera vez? ¡Ay, qué emoción! Ya. Pregunta lo que quieras, Vale. Estoy lista. Digo, listo. Ok. Quiero saber si antes del accidente yo estuve dispuesta a dejar a Leonel por estar con Mateo. No, bueno, arrancamos ligerito, ¿eh? A ver, Vale, ¿cómo te explico? Mira, tanto como dejarlo así de ya va ahí, no. Pero sí, sí sentías cosas fuertes por Mateo. Estabas llena de dudas, muy presionada por ese compromiso que sentías con Leonel, ¿sabes? Ay, Dios mío, es que es posible que era la misma historia dos veces. No. No. Estás enamorada de Mateo. No estás. Ay, Vale. Mira, mira, Bombón. Solo te puedo decir esto. Aunque Mateo es un tipazo, porque lo es, ¿eh? Tipazo. Pues ella ya tiene, bueno. Deberías de retomar tu carrera, ya alejarte de todo esto. Sí, ya no sé qué hacer, Remy. Ese es el traje de su boda. Valeria, Valeria, Mateo se va a casar con otra mujer. ¿Qué esperas, mi amor? ¿Qué espero, para qué? Pues para terminar este juego con Mateo. Mira, vas a terminar lastimada y Mateo también. Ya no te tortures más corazón. Te tortures máschaton. Mira, mira. Vaya.